La decisión obviamente del gobernador de realizar una obra de 7 millones de pesos aproximadamente para los trabajos principales que son la submodulación y los anclajes inferiores de la estructura, porque estaba cediendo esta parte de la estructura. No tenemos riesgos de vida, pero sí lo que hay que hacer es justamente detener el movimiento que está teniendo el edificio y por eso se asigna esta obra. Se aprovecha la obra para hacer una puesta en valor total del 100% de las instalaciones eléctricas la parte de frío y calor también, de la climatización del edificio y toda la parte de los sanitarios, inclusive toda la retiración de las membranas, la carga del techo y realizar nueva mampostería. Es una obra que tiene un plazo de 180 días y una inversión de casi 7 millones de pesos. La escuela va a seguir funcionando igual, se va a dividir, se va a trabajar en la parte que está afectada sin interrumpir el normal dictado de clases. Estamos ansiosos y por demás contentos de que ya haya llegado el día y empiecen a trabajar. Son obras que comienzan ahora antes de finalizar las clases, pero que en realidad se van a extender un periodo largo porque son bastantes trabajos los que tiene que realizar la empresa. Un día muy esperado por toda la comunidad educativa en general, porque veníamos teniendo estos problemas de infraestructura y por suerte hemos tenido la posibilidad de que salieran las licitaciones y hoy firmen el contrato para que ya inicien las obras. Vamos a ir viendo con la empresa las necesidades que vayan teniendo y todo lo que sea siempre, más allá de que las obras son importantes, también las instancias de clases. Entonces vamos a ir viendo cómo lo vamos resolviendo, ya no queda mucho para terminar el año. Esperamos que lo podamos concretar y que sea siempre teniendo en cuenta la seguridad de todos los que estamos en la institución.